Deja tu like que en los próximos 5 segundos o no tendrás el amor de ella mi pana Hoy les traemos chicos y chicas un escondite en la granja Vamos a ver quien de las personas que están acá mismo ahora conmigo van a ser los mejores en esconderse Tienen 30 segundos para esconderse Habían dos acá Yo creo que deben haber más, yo creo que deben haber más Si o si acá hermano Eh por acá escucho un pollo haciendo abusado Atención que por acá me huele que hay otro pana Recuerda utilizar mi código en la tienda de Forna y mi pana Y podrás ganar completamente gratis una skin de la tienda a elección Tal como se ve en pantalla No, no es mentira Pero si solo debes enviarme una foto a mi Instagram que estarás viendo en pantalla Para así yo poder saber si realmente lo utilizas o no Y poder añadirte a la lista de participantes Cada viernes en vivo y en directo para que se vea transparente Estaremos entregando los premios Sin más que decir Comencemos con el video Vale, vamos a hacerle un mensaje Este mensaje va a ir para el editor, ok Pónganle al editor Eh, grande editor O editor crack No sé que algo así hermano Una teletransportación o algo No sé Bueno, editor tomamos Un besito para el editor Te queremos editor Parte de la antena La parte de la antena Que haga alguna hueá bacán No sé, así como Una teletransportación o algo Amigos y amigas Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traemos chicos y chicas Un escondite en la granja Una de las nuevas ciudades Puntos de interés de esta temporada 6 El cual vamos a ver quién De las personas que están acá mismo ahora conmigo Van a ser los mejores en esconderse Y que chicos y chicas Vamos a darle Recuerden que si les gusta el contenido Pueden dejar un like Suscribirse a este canal Con la campanita activada Y ya Si te gusta mucho, mucho, mucho Puedes apoyarme también En la tienda del Fortnite Sin más que decir Vamos con este escondite Recuerden también Que si llegamos a 2000 likes En este video Vamos a subir mañana mismo El siguiente Mucho más épico Porque siempre Hay que subir el nivel Oh, eso lo dije el peo Salió lindo Tienen 30 segundos Para esconderse Ok A partir de ahora Ya Let's go Listos o no Ahí voy Cabezas de Lalo A ver Escucho un par por acá A ver, a ver, a ver Ay, ya estamos en el primero A ver quién es el primero Ay, amigo El primero ¡Eh! No te había visto, Tiago Habían dos acá Yo creo que deben haber más Yo creo que deben haber más Sí o sí acá, hermano A ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, creo que en esta casa No hay más nadie, eh Creo que en este No me lo puedo creer No me lo puedo creer Donde sí creo Y pueda haber gente Es por los arbustos Vamos a hacer algo Vamos a tirar eso por ahí Eso por ahí Y eso por ahí Primera prueba De que no creo que haya gente Vale, yo creo que acá debe haber gente sí o sí Podría haber alguien donde menos Eh, por acá escucho un pollo siendo abusado Parece que hay un caosita abusando de un pollo Dejen al pollo en paz Pollo, te hicieron algo Pollo Pollo, soy tu amigo ¡Eh, pollito! Pollito, pollito, pollito Ahí está Parece que estaban apoyando A, a Sí A ver, acá sí podría haber gente Acá sí podría haber gente De hecho, con esto es más fácil ver a los que están escondidos por acá en la maleza ¡Ay! Me acabo de acordar ¿Se pueden esconder aquí también? Ah, pero aquí no hay nadie ¡No, no! ¡Eh! ¡Ahí hay uno! Celalito, la idea de esconderse Celalito Sigamos, sigamos Acá adentro ¡Hola! No, aquí no hay nadie Aquí ¡Ay! Amigos, hemos encontrado al siguiente ¿Quién es? Atención Que por acá me huele que hay otro pana Huele a terror Huele a miedo Huele que por aquí va a haber un tipo al cual le vamos a pegar un pumpazo Y se va a ir directamente al highlight A ver A ver, hola, hola, ¿qué tal? ¡Ay! ¡Ay! Yo sabía ¡Pum! Vamos, vamos, vamos Que esto se acaba ¡Ey! Hola ¡Ay! No, era el chancho Era el chanchito Yo me... ¡Ay! No, no era el chanchito Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenemos acá? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer el truquito de los cracks Mira ¿Vieron a alguien? Porque yo no vi un carajo ¡Ay! Yo sabía Yo sabía que olía a culo ¿Cuánto nos quedan? ¿Quedan poco? Que no me lo puedo creer ¿Qué hacía aquí, Lalo? A ver ¡Ay! Ojo que encontramos al clon de Le Dionda Poto ¡Pum! Vale, están quedando pocos Están quedando pocos Están quedando poquitos Podrían estar en cualquier sitio ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sale! ¡Ah! Robleadísimo Por lo Yo creo que vamos a tener que acudir al plan B ¿Cuál sería el plan B? Agarramos granadita Y empezamos a hacer capum capum Les voy a pedir la primera pista A los panas que estén con vida Por favor, disparar un par de tiritos por ahí A ver Vale, hay uno ahí Por acá puede ser, ¿no? Por acá lo escuché ¡Ay! Debajo del coso ahí también ¿Y por qué saliste? ¡Ay! Si es tan lindo ¡Ah! Pensó que lo vi No te vi Te lo juro ¡Ay! Él pensó que lo había visto No, creo que esté detrás de la roca Voy a pensar Que no está detrás de la roca Aunque voy acá El Cienoman Aguaman lo llama Claro Quedan solamente tres, gente Estamos en la recta final ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¿En qué momento? ¿En qué momento? No creo ¿En serio estaba ahí todo el rato? No me lo puedo creer Última pista con los que queden, porfa Creo que quedan dos Ah, creo que queda uno ¿En serio queda uno? Ganó el Benja Ganó el Benja, entonces, sí El boom no se salió Ah, entonces ganó Benja Vale, chicos Tenemos ganador Señoras y señores ¿Dónde estaba? ¡No! Me está ahí Tenemos ganador Del primer escondite Hecho en la granja Así que felicidades A Benja El primer ganador, chicos Dale, los dos Van a recibir premios Bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Dejen su buen like De haber sido así A ver si podemos llegar A los 2000 likes En este épico video También recuerden Que pueden poner el código CAOS en la tienda de Forney Para comprarse alguna skin Así que sin más que decir, amigos Gracias por ver el video Recuerden dejar por los comentarios Si les gustó Si no les gustó Y si quieren más Así que nos vemos En el siguiente video Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!